¿Qué es el aire, la atmósfera, el efecto invernadero, la capa de ozono y la contaminación ambiental? Respira es el título del séptimo taller infantil de educación ambiental, donde aprendimos cositas tan interesantes como qué es el aire, la atmósfera, el efecto invernadero, la capa de ozono y la contaminación ambiental. El aire que respiramos es una mezcla de gases que forman la atmósfera terrestre, siendo fundamental para la vida de todos los seres vivos en el planeta Tierra. Los principales gases del aire son el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua. El gas más abundante del aire es el nitrógeno, seguido del oxígeno. El dióxido de carbono es el gas que es expulsado por los vehículos y por las fábricas, pero también por los incendios forestales y por los seres vivos cuando respiramos. Y el vapor de agua es el agua en estado gaseoso. Además de estos gases principales, el aire también está formado por otros gases en cantidades más pequeñitas. El aire que respiramos se encuentra en la atmósfera. La atmósfera es una enorme capa protectora que rodea a nuestro planeta. La capa de ozono es como un gran escudo que cuida la Tierra y protege a todos los seres vivos, parando los rayos malos del Sol, pero dejando pasar el calor que necesitamos para que sea posible la vida. Para que no se estropeen la atmósfera, el aire y para que no crezca el agujero que hay en la capa de ozono, tenemos que cuidar nuestro planeta de la contaminación ambiental, que es provocada principalmente por los gases de efecto invernadero. Estos gases son naturales en la atmósfera, pero en la actualidad tenemos demasiadas fábricas y vehículos. Han aumentado los incendios forestales y la corta de los bosques, que con sus árboles limpian el aire. Y por todas estas razones hay más cantidad de estos gases que el que debe ser natural, provocando consecuencias malas para la atmósfera. Para poder entender mejor cómo funciona la atmósfera, a través de un juego, nos convertimos en la capa de ozono, para evitar entre todos la entrada de los gases malos del Sol en la Tierra. Para poder ver el movimiento del aire, que es el viento, durante el taller construimos preciosos molinillos de viento de papel, para que todos los niños y las niñas puedan recordar la importancia de cuidar el aire que respiramos.